¿Hermana? Ahora os lleva mamá al colegio, tranquilos. No te vayas. ¿Tú también nos abandonas? No, no me voy a ninguna parte. Pero Varys ha comprado la casa de Numán y me voy allí. Está muy cerca de aquí, ya lo sabéis. Seguro que si gritara, eso se iría. No pongáis esa cara, si vamos a ser vecinos. ¿Vale? Sonreído un poco. Vamos, que tampoco pasa nada, no voy a desaparecer. Así que tranquilos, que no me voy. Ahora terminaos el desayuno, tenéis que ir a clase. ¿Quieres que Ismet se termine la leche? Vale. Mamá, vamos a llegar tarde y la profesora se va a enfadar. Sí, hija, no tardo nada, ya estoy. Y si esa mujer dice algo, me avisas. Venga, que llevo tarde y tengo examen. Nos vamos ahora mismo. Ismet, nos vamos. Venga, Ismet, vamos. ¿Qué te cojo? ¿Qué te cojo? ¿Qué te pillé? ¡Ay, te has escapado! ¡Corre, corre, 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 corre! Oye, ¿quién es? Es la madre de Phyllis, creo que se llama Sucran. Anda, pues no la conocía. A ver, ¿cómo la vas a conocer? Se marchó antes de que tú te mudaras a este barrio. Anda. Juega con tus amiguitos. Voy a beber agua y ahora vuelvo. Ajá, cuidado. Ahí viene esa. Ya. ¿Sucran? Hola, chica, ¿cómo estás? Soy Yulia, tu vecina. Claro. Es verdad, no te había reconocido. Es normal, no te hemos visto en mucho tiempo. Ya, pero he vuelto, por fin. Qué bien, no sabes cuánto me alegro. Así por fin podrás cuidar de tus hijos. Hay que ver que poco has cambiado, hasta pareces más joven. Tú tampoco has cambiado. Uy, qué bobada, ya me gustaría a mí estar tan joven como tú. Pero es que cuidar de mis hijos me ha dejado agotada. Mira tú qué joven estás. Qué amable. Gracias. Qué valor. Anda, mira quién está aquí. El que faltaba. Mira qué mejor los tres. ¿A qué has venido aquí, Fikri? A ti qué te importa. Esta es mi casa, no te digo. No tengo que pedirte permiso. He venido a hablar contigo. ¿Y de qué quieres hablar? Ahora mismo no tengo tiempo. Me voy a jugar con mi hijo. Qué buena madre eres ahora. Vete ahora mismo, Fikri. Ni de broma. No le empujes. No pegues a mi hijo. ¿Quién es tu madre? Yo misma. Edúcale mejor. Lo que me faltaba. Qué sinvergüenza. Verás esta. Tú. Discúlpate. No quiero. He dicho que te disculpes. No quiero. No te acerques. Si solo faltaría. Ya pasó. Dile que le pida perdón o si no discúlpate tú. No me toques. Y sí, solo faltaría. Son niños, solo estaban jugando. Quiero que se disculpe ahora mismo. Dijo que me toque la lotería, pero ya ves. A mi hijo no le pega a nadie, así que ya le está pidiendo perdón. Ya, no se discúlpa. Te vuelvo a repetir que no va a disculparse. Fikri, dile que deje en paz a mi hijo, si no os den un pedido. Déjalo ya, loca. ¿Por qué no dejas a los niños? Tú no te metas. Que no le toques y deja de gritar que se están asustando. Vamos, niño. Pida perdón o mi hijo. Déjala. No pienso consentir que pegue a mi hijo. ¡Hala, hala! ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Dime, ¿y por qué te preocupa tanto tu hijo ahora? O que te mete una lecita. ¿Quién es? ¡No, no, no! ¿Qué te preocupa? No, 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 no. ¿Qué te preocupa? Déjala. Lo que hay que oír. ¿Dónde está mi hijo? Vete a tu casa, a ver si se canta. Venga, ya, ya. Venga, ya, ya. Hijo, ven aquí. Hala, vamos a casa, venga. Venga, venga, venga. Que descaso a esa mujer que está loca. Todo esto es culpa tuya por no estar pendiente. ¿Pero tú qué dices? Y yo no he hecho nada. Has sido tú la que ha empezado la pelea, loca. Os ha parecido y me has puesto de los nervios. ¿Yo te he puesto de los nervios? ¿Estás loca? Cuando he llegado, tú ya estabas peleándote con esas pobres mujeres. Hasta las madres adoptivas tratan bien a sus hijos, pero tú los tratas como si no fueran tuyos. Mira, te voy a dejar en el suelo, que pesas mucho. Bueno, esto ya es lo que me faltaba. ¿Crees que eres buen padre? Si ni siquiera te acuerdas de cómo se llaman tus hijos cuando estás borracho, dime su nombre. ¿Crees que eres capaz? Pues claro, este se llama Ismeta, que sí. Pero mira, ya que nos ponemos, yo nunca he abandonado a mis hijos. Puedes preguntar a quien quieras. Yo no me he recorrido todo el país desde Carza hasta Smirna. Y por supuestísimo no he abandonado a mis hijos jamás de los jamáses. Tú siempre te has portado bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa? Y vaya, ahora no me sale. Oh, Seima. Me han dicho que estás viviendo con esa tal Seima. ¿Así cuidas de tus hijos? Yo veo a los niños todos los días. Vivo dos calles más para allá de ellos y nos vemos a diario. Eres un maldito desgracia. ¿Pero qué palabras son esas? Y delante de un niño. Ojalá nunca te hubiera conocido, Fikri. Ojalá no te hubiera conocido yo a ti. Y ven a por el niño, que te lo has olvidado. Ven, cariño. Ven con tu madre. Mamá está contigo. Y no dejaré que te hagan daño, aunque sea lo último que hagan en la vida. A partir de ahora solo te hará daño tu propia madre. Anda y vete a la mierda. Vete a la mierda. Bismarck, ya puedes cuidarte solo. Estás en malas manos. ¿La que nos espera? Mamá. Sí, cariño. ¿Qué hay de comer? Ahora miro a ver qué hacemos, hijo. Es que tengo mucha hambre. Vale, pues entonces vamos a cocinar. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, vale, ya lo hago yo. Mientras tú, quédate viendo los dibujos. Venga. Lo siento. Perdóname. Eso, dibujos. ¿Tu hermana no te pone los dibujos o qué? No los pone. Tampoco pasa nada. Ahora mamá está aquí y te los va a poner. Vas a poder hacer lo que quieras. Si os habéis encontrado, os vamos a dar un bello. Bien hecho. ¿Por qué no me llaman tu fan? Espero que Ismet esté bien. ¿Lista? Ya. Hay que ver qué bueno eres, hijo mío. Te portas de maravilla. Qué gusto. Tengo caca. ¿Qué? Caca. Caca. ¿Te has hecho caca, cariño mío? Mucha. Vale, vamos a buscar los pañales. ¿Sabes dónde los guardan? ¿Qué va? Ismet, ¿de verdad no lo sabes? Caca. ¿Dónde están los pañales? ¿Qué es lo que os pasa? Que no encuentro sus pañales. Debajo de su cama. ¿Se los cambio yo? Pronto te acostumbrarás. ¿Cómo ha ido el día? Al menos podrías llamar a la puerta. Hijo, ¿hablamos un momento? ¿Hablar de qué? ¿Qué importa? De lo que sea. Quiero saberlo todo de ti, hijo mío. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal en clase? No sé, no sé, o si tienes novia, todo. Vamos a ver, ¿de verdad quieres saber algo de mí? Vamos paso a paso. Soy Rajmet. Ay, perdona. Cuando nací sí que estabas, ¿verdad? No, por favor. No, por favor. Os he echado de menos. Nunca he dejado de pensar en vosotros, te lo prometo. Siento mucho haberos hecho daño. Solo pido otra oportunidad. La próxima vez que quieras vernos no hace falta que vuelvas. Será mejor. Ya nos has fastidiado la vida muchas veces. ¿Te importa dejarme solo? No. 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 ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Vuestra madre no está? Está ahí. ¿Te importa que hablemos? ¿Qué quieres? ¿No has tenido bastante con lo de antes? Sí, anda. Verás, es que esta mañana al final me he despistado y se me ha olvidado decirte una cosa y vengo por si podemos hablar. Claro. Suelta lo que quieras. Vale, pues cámbiate, porque tú y yo tenemos un asunto pendiente y quería solucionarlo y los papeles, ¿te acuerdas? He cambiado de opinión. ¿Qué? ¿Cómo que has cambiado de opinión? ¿Tú de qué vas? ¿Qué dices ahora? Fírmame tú algo antes. ¿El qué? Sabes que quiero llevarme a Ismet. Tengo un amigo que ha hablado con otro amigo que es abogado. Tienes que firmarme unos papeles en los que renuncias a su custodia. Yo firmaré si firmas ese documento. Pues muy bien. Pensaba que me ibas a pedir algo importante. Claro, mujer, ya ves. Te firmo los papeles de la custodia y solucionamos esto mañana mismo. Bien. Te avisaré en cuanto hable con el abogado. Me quedo aquí hasta que firmes. Sonos árboles de arble. Sonos árboles de arbol. 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 Son Congratulations! Son Siri y all Abraham dots. Son 여기서 barbaricabierta. Sonri equipped con el abogado. Hola, mi amor. ¿Habéis cenado? ¿Qué os ha preparado, Di? ¿Qué va? Todavía no hemos cenado. ¿Cómo que no? Si es tardísimo. Ya. Mamá ha dicho que le dolía mucho la cabeza. Se ha echado un rato. Estamos esperando. Tengo hambre. Ismet, espera un poco. Tengo mucha hambre. ¿Es tu hermano? Tengo hambre. Vaya. Anda, pásale el teléfono a Raghmed, por favor. Raghmed se ha marchado. Nos ha dejado el móvil aquí y se ha ido con unos amigos suyos. Vale, ahora mismo voy para allá. Tardo un minuto. Bueno, ¿qué ha dicho? Que ya viene. ¡Bien! ¿Cuánto te he echado de menos? Ay, qué bien que has venido. Mis niños. ¿Y ese hombrecito? ¿No me da un beso? ¿Qué hacéis viendo la tele? ¿Habéis hecho ya los deberes? No podemos ver la serie y hacer los deberes después. Uy, para nada. Ya está. Feliz, ¿se puede saber qué haces? La cena para mis hermanos. Iba a hacerla yo. ¿Cuándo? Si ya es medianoche. Me he quedado un poco traspuesta. Tampoco es para tanto, ¿no? En esta casa hay un niño muy pequeño, ¿lo sabías? Él no puede esperar a que tú te despiertes. Anda, quita, que ya lo hago yo. Da igual. Déjame. ¡Que no! La casa y la cocina son mías. Yo las he comprado. No me digas. Yo he comprado la cebolla. Y esa cazuela también. Y he comprado la pasta. También he pagado el gas. ¿Tú qué has comprado? ¿Eh? Yo haré la cena de mis niños y déjame en paz. Muy bien. Tienes razón. Tienes razón en todo, hija. Menos en lo de que son tus niños. Lo siento, pero no eres su madre, Feliz. Anda. ¿Ahora te da el instinto maternal? ¿Y por qué los abandonaste, si se puede saber? Porque sabía que podía contar contigo. Estaba segura de que cuidarías de tus hermanos. Muchas gracias, mamá. Ya podías haberme dicho cómo hacerlo. Lo aprendí sola. Ahora déjame. Voy a ver si comen algo los pobres. Lo mismo que hago siempre. Muy bien. ¿Te he hecho una mano? Déjalo. Eres una invitada. ¿Qué pasa? 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 A ver, tú no te preocupes tanto. Espera, que pongo en manos libres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde te habías metido? Acostaos ya. Venga, venga, que ya es muy tarde. Os quiero mucho. Bueno, venga, que descanséis. ¿Qué pasa conmigo. ¿Qué pasa conmigo. ¿Qué pasa conmigo. ¿Qué pasa conmigo.